Con un tamaño de 87 x 42 cm, marcos cosidos a doble puntada, este mousepad en rojo y negro de Red Dragon es un pack completo para quien desee un mousepad que alcance áreas de teclado y mouse. Hoy les presento mi review del mousepad Kunlun, tamaño L de Red Dragon. Por transparencia deben de saber que Red Dragon nos envió el producto para el review, pero como ya deben de saber esto no afecta a mi opinión para nada. En un gran empaque con buen diseño rojo y negro, al gusto exacto de MKBHD, se nos presenta este diseño de Dragon mousepad de aproximadamente 20 dólares. Luego de sacarlo de su empaque nos damos cuenta el porqué de tan grande caja, este mousepad para algunos casos incluso podrían considerarse como un deskpad, esos que cubren todo tu escritorio ya que tiene 88 cm de ancho y 42 cm de profundidad. El Kunlun L tiene por encima una tela de seda que ofrece una superficie Speed y debajo un patrón antideslizante de caucho o goma y en conjunto ambos tienen un grosor de 4 mm en total que por el cosido protector a doble puntada parece que tuviera 5 mm. Ahora vamos a pasar a algunas pequeñas tomas macros para más o menos enriquecer el video con algunas tomas y detalles que tengo en mi escritorio y vean ambas superficies del mousepad. Y por cierto es resistente al agua, aquí les dejo un test, 1, 2, 3, 4. 1, 2, bueno ya van 5, 6, 7, pongámosle 9, 10, 11, 12. Muy bien, era imposible que no hagamos una comparativa acá en el canal obviamente y a pesar de que este es una bestia, me encanta, ya llevo como 3 semanas usándolo como les he dicho, pero he tenido otros previamente que se ha dicho de paso, el mousepad obviamente está para proteger cosas, si yo tengo que poner cosas encima o imagínense estoy con una taza, tomando mi yogur o tomando un café, tengo siempre estas cositas que no me vienen nada mal de tiempo en tiempo que son los famosos reposavasos, acá tengo otra colección de reposavasos, entonces por eso no me preocupo mucho, en mi escritorio sobre todo que es como un blanco gloss y para eso sirve tremendo mouse, obviamente para proteger tu escritorio sea el material que sea, no solamente en mi caso en particular, obviamente puede servirte como un reposamuñecas porque, y yo particularmente soy muy fan de usar reposamuñecas, si el teclado viene con reposamuñecas lo saco, no me agrada, pero me gusta que tenga un mousepad en la zona del teclado, ¿con qué lo voy a comparar? Una de las cosas que había traído de Aliexpress hace mucho tiempo es este señor, que es un mousepad también gigante, pero el detalle es de que como verán, este es un material sumamente resistente y este es como que más, digamos, más maleable, más delgado, creo que es del mismo tamaño, no, es más pequeño, acá pueden ver el tamaño y si pudiera sacar el teclado, mide casi lo mismo de ancho, pero es un poco más pequeño de profundidad, pero igual, en lo que es texturas me gusta más este, pero bueno, esa es la comparativa que le estoy dando, otra comparación, por ejemplo este es uno nada más, tengo uno que nunca he utilizado, que lo compré por si acaso en caso de viaje, es este señor, de SteelSeries, igual, es uno pequeño portátil en caso de viajes, igual, la misma cosa, suficiente como para mover y uso el sensor relativamente bajo y también alto, dependiendo del juego, si estoy en 800-600 necesito bastante espacio, esto puede que me quede corto, y obviamente con poco espacio es más que suficiente, si usas alta sensibilidad de DPI, 1200, 1600, yo que sé. Next, tenemos este señor también, hasta ahorita estamos usando puro mousepad conocido, uno de AliExpress, el de AliExpress debo decirles que olía mal a GB, cosa que los de marca no hacen, Red Dragon, este de Razer, uno de Corsair, el de Corsair también tiene un olor peculiar, este también mide 90 centímetros de largo, es más angosto, es lo que no me gusta, es similar al problema que tengo con el de Corsair, y verán que en grosor y en calidades se compiten bastante, honestamente, el patrón es relativamente distinto, pero igual de grippy, a mi parecer, lavados cosidos, obviamente este también está bastante matado, ha estado guardado por bastante tiempo y con el lavado no me ha funcionado muy bien, no sé qué ha pasado, y no lo he usado solamente yo, entonces, este es el de Razer, acá está el señor de SteelSeries, y finalmente tenemos uno de Corsair, así que yo en mousepads, sí señores, y como podrán ver, esto se está descontrolando un poco, estos dos no me gustan, que no tienen mucha profundidad, y este inclusive podríamos decir que tiene un poco demasiada profundidad para mi gusto, pero igual es una bestia, el aspecto de que miren cómo estoy usando mi monitor, claro, lo puedo poner en el monitor más atrás, pero al ser 24 pulgadas no quiero que se aleje tanto de mí, no soy competitivo, y el monitor es pequeño, recomiendo 27, 28, y ahí sí lo alejas un poco para cuidar tu vista, pero espero que también entiendan que esto no es un test de durabilidad, no sé cómo se tratará o cómo le irá este mousepad a lo largo de los meses, y yo tengo un mes aproximadamente, y pues esta es la comparativa de dimensiones en sí. Muy bien, una de las situaciones también que quería era la sensación, y vamos a comenzar testeando esto porque está considerado, y honestamente que lo he probado un rato antes, considero que sí es un buen mousepad speed, yo en peculiar estoy usando el Red Dragon Bata Pro, entonces, ¿tiene sobrado espacio? Obviamente, sí, tiene sobrado espacio, les he dicho que yo uso acá esto, esto lo estoy usando como un Bungie, entonces, espacio me sobra. Ahora, a nivel de profesional, yo les decía que si eres un nivel gamer, obviamente este está perfecto, tienes distintos tipos de utilidad a este mousepad, pero digamos que eres alguien que trabaja, te gusta el color rojo también, el diseño, la amplitud por el precio que tiene todo este mousepad, entonces, ¿qué puedes hacer? Miren este súper teclado gigante, claro, este no es mecánico, es totalmente otro estilo para personas que realmente no necesitan alta sensibilidad, bajo tiempo de respuesta, los mejores materiales en esto y en el otro, necesitan algo más simple, más sencillo, este es un teclado de membrana, ¿ven cuánto sobra todavía de espacio? Esto para trabajar, para que pongas acá, dibujes, lo pones aquí, en verdad, y este tiene reposamuñecas, no me gusta mucho, pero bueno, en fin, ese es un aspecto. Con este, honestamente, siento que me saca el apuro, en caso que tenga una laptop, me encargue una laptop, saco mi mouse de viaje y lo utilizo. Este señor, el mousepad de AliExpress customizado, que a veces lo traen por distintos precios de afuera del país, es muy delgado, cuando está en contacto con un escritorio texturizado, un escritorio de madera, lo he probado antes, se sienta un poco porque justamente es muy delgado, ¿ven cómo es maleable? Tiene sus beneficios porque, obviamente, a veces está aguja, uno compra cosas baratas, pero por mes y medio, dos meses, huele a hule, ya les he comentado, entonces, ese es un aspecto, ¿no? Y no está de más decir que yo disfruto el uso de mousepad gigantes grandes, por eso es que me ha gustado mucho en este último mes que vengo utilizándolo, la textura, todo es súper grueso, me encanta de que no siento muchos desniveles. Y miren, incluso, cuán pequeño queda reducido este señor, que, honestamente, este ya viene más adelante el review en el canal, es muy buen teclado y vas a tener más que espacio. Obviamente, acá estaba sacando para testear estos nada más. Como les decía, si eres alguien que no necesita un reposamuñecas, y esto, honestamente, te va a sobrar espacio, es más que necesario. Y por el precio, honestamente, señores, si podemos obtener más por el precio que estamos pagando, aun cuando es un muy buen precio económico, también, para hacer speed, súper fluido, con distintos tipos de mouses que he probado. Sí, ¿para qué? No tengo ningún inconveniente en recomendarlo y la experiencia ha sido nada más que positiva con este pequeñín. Incluso cuando te apoyas acá en las noches, así a jugar, pones el teclado encostado y juegas aquí encima una cervecita acá, vas acompañándote. Normal, y como les han visto hace un momento, si les cae algo, lo secan al toque, pam, 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 resiste el agua. Así que, no está nada malo, así que, hecho esta comparativa, señores, pasemos a la conclusión de este video. Muy bien. Así que eso ha sido todo hasta hoy, muchachos. Esto ha sido el review del mousepad Red Dragon Kunlun L. Esa palabra Kunlun no les parecía esa canción? A Kunlun, a Kunlun, ¿no? Ok. En verdad me ha gustado bastante la experiencia, es suficientemente grueso, squishy, como que puedes apretarlo, y eso hace que sea bastante suave y duradero al momento de apoyar las manos, usarlo constantemente en trabajo, día y noche. Recuerden que si es speed o control, este es un punto medio, honestamente, entre ambos. Yo lo he encontrado muy término medio, bastante control, he tenido algunos juegos. En verdad es grande por el precio que ofrecen. En 6C Computer me parece que lo vi a alrededor de 21 dólares. Precio sugerido, yo creo que incluso en Amazon lo encuentras a 20 dólares. Es gigantesco, han visto el tamaño que es esta cosa. Así de que, a las finales, en decisión de gustos y sabores, ustedes saben que es lo que quieren. Cada persona tiene gustos distintos. A las finales sabemos que un mousepad complementa y cambia la experiencia del juego totalmente y la mejora. Así de que, espero que les haya gustado el review de este pequeño mousepad. Y nos vemos más adelante con más reviews de Red Dragon, porque así es, tenemos más productos que nuestros amigos nos han enviado. Y pues obviamente, vamos a tener más reviews sobre teclados y un mouse que tengo ahí sorpresa. Así que, nos vemos más adelante. Suscríbase para estar atento, denle clic a la campana y ya lo estamos viendo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!